Bueno, pues yo le doy muchas gracias a Dios de estar aquí en este convento de la visitación en Manizales en medio de esta pandemia, de estos cambios tan grandes que ha vivido la humanidad y sobre todo que la última vez que estuve acá, que no hace mucho ¿cuántos meses hace? como si es, ocho meses pues el mundo era diferente, ¿no? y no estábamos enfrentados a esto se oían rumores de la China pero todo el mundo pensó que eso se quedaba en la China y resulta que la China fue para todos nos dieron un chinazo me acuerdo cuando yo era niño le decían China a lo que con lo que uno soplaba la madera ¿cierto? el fuego y entonces pues vamos a pedirle al Señor que nos ilumine en este momento para que el Espíritu Santo permita que nosotros compartamos este momento de reflexión y sobre todo tener la bendición tan grande de estar con ustedes que son religiosas de claustro y de un nivel de oración que cuantos de nosotros quisiéramos tener por eso recibimos una bendición muy grande de estar con ustedes voy a leerles de los hechos de los apóstoles en el capítulo 19 dice discípulos de San Juan Bautista en Éfeso mientras Apolo estaba en Corinto Pablo recorrió las regiones altas y llegó a Éfeso encontró algunos discípulos y les preguntó ¿habéis recibido al Espíritu Santo al abarazar la fe? ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo le respondieron él les replicó entonces ¿con qué bautismo habéis sido bautizados? con el bautismo de Juan dijeron Pablo contestó Juan bautizó con un bautismo de penitencia diciendo al pueblo que creyeron en él que creyeron en el que iba a venir detrás de él es decir en Jesús cuando oyeron esto se bautizaron en el nombre del Señor Jesús al imponerles Pablo las manos vino el Espíritu Santo sobre ellos de modo que hablaban en lenguas y profetizaban eran entre todos unos doce hombres pues yo bueno cada vez que nosotros escuchamos lo extraordinario que es el Espíritu Santo y siempre la gente con tristeza pregunta ¿y nosotros qué? ¿será que nosotros tenemos esa experiencia? y la realidad es que si la tenemos cada uno de nosotros porque sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos porque él lo está haciendo ¿no? en nosotros lo único que no hace en nosotros es el pecado pero el resto a veces a veces uno dice de un lado para otro de la cocina a la habitación es un impulso del Espíritu ¿no? porque el Espíritu se está moviendo siempre en la vida nuestra desde el bautismo y es algo demasiado importante descubrir en la vida de uno todo el tiempo el movimiento del Espíritu para siempre glorificar a Dios constantemente y nunca pensar que uno ha hecho nada porque eso es lo importante ¿no? si yo me siento y sobre todo las obras del amor ¿no? que todo lo que le impulsa a uno a amar a perdonar a tener compasión caridad tolerancia paciencia todo eso viene de él ¿no? de ningún otro Espíritu puede venir el bien cuando yo miro la realidad de la que comenzamos hablando de la vida que vivimos hoy todos me doy cuenta de algo curioso y es que es muy claro que Dios nos está dando una lección muy grande a toda esta civilización también es muy claro que no es una sorpresa para nadie porque inclusive esta gente que no tiene fe y no conoce a Dios yo les he oído hablar de hace años atrás por ejemplo en una oportunidad estaba yo en Malasia en Kuala Lampur en el Lejano Oriente y íbamos en un taxi con un hombre que era budista pero ya ni practicaba el budismo ni nada era de origen en chino y entonces nos preguntó nosotros que éramos le dijimos que somos misioneros católicos y nos preguntó que era eso y no sabía nada entonces le explicamos que era y todo entonces dice él pero de que se preocupan ustedes para viajar si la humanidad ya se perdió digo yo todos los días cuando salgo miro para arriba a ver si ya va a caer una piedra del cielo así en esos términos nos habló y era un pagano un hombre que no conocía a Dios nada no sabía nada nada de nada de nada era como un animalito racional no pero tenía en su corazón el bien no porque hablaba con sabiduría y era una persona honrada trabajadora se veía que era una persona así pero hasta gente tan sencilla tan pequeñita como la llama el Señor que son los que tanto el Señor ama tenía esa visión clara de que la humanidad se había perdido y de que no faltaba no era sino cuestión de tiempo para que cayese un martillazo al cielo entonces y hablando con cualquiera ya con gente de conciencia y gente espiritual y gente que conoce a Dios con más razón andaban ya preocupados de que la humanidad se perdió y esto quien sabe como va a terminar pero no va a terminar bien entonces hoy sin embargo yo observo la misericordia tan grande de Dios porque a pesar de eso el Señor pudiese haber hecho algo más radical sin embargo nos damos cuenta la oportunidad tan grande que le da la humanidad de llamarle la atención en una forma en que todo el mundo se puede defender o sea hasta el más pecador más perdido puede defenderse si despierta si se da cuenta y lo más triste es que mucha gente se da cuenta y no le interesa despertar sabiendo sabiendo que hay algo superior a ellos algo que no pueden controlar eso pasa con los científicos hoy con gobiernos poderosos que no se dan cuenta que la ciencia no ha podido con esto nadie ha podido con esto nadie siquiera conoce bien este virus ni siquiera lo entienden porque esta es la hora en que todas estas organizaciones científicas tan poderosas y con tanto dinero para investigar cada vez aparecen más confusas a veces dicen que se transmite por el aire después dicen que no después que así no saben no tienen ni idea y la vacuna no sale porque cada vez que la tienen lista el virus se muta tiene una mutación entonces ya si tenía una cabeza ahora tiene tres y así por el estilo todo o sea que es muy claro que esto no viene del hombre que esto no fue un crimen de una organización que lo hizo para después vender vacunas que son las conspiraciones que hay o para eliminar una cuarta parte de la humanidad por el control de un gobierno mundial como tanta conspiración que hay pero es simplemente Dios que dijo bueno esta civilización hay que quitarle el switch hay que desenchufarla no quitarle toda la velocidad quitarle todas las gracias porque miren ayer viajábamos de Bogotá hacia acá y veíamos algo muy curioso que era campesinos a caballo por un sendero en el campo solo un campesino en un caballo con el tapabocas y era bien era bien tierno eso porque pues estaban en un área donde no necesitaban el tapabocas porque no había nadie estaban en el campo y lo llevaban puesto porque es la nueva vida es que hay que hacerlo es que tenemos que cuidarnos y entonces hasta en eso se notan los cambios tan radicales y la mayoría de la gente yo he podido observar en la calle cuando las pocas veces que he salido que la mayoría de la gente ni siquiera sabe actuar bien con un tapabocas puesto porque no ven bien no oyen bien todos los instintos se les cierran entonces la mayoría de la gente sale a la calle y están totalmente aburridos y desesperados por volverse para la casa porque no resisten todos los protocolos entonces yo digo esa es parte de las gracias que se perdieron se perdió hasta la gracia de poder caminar por la calle tranquilo se perdió eso se perdió la gracia de ir a un parque la gracia de visitar la familia de abrazar la gente todo eso se perdió ¿no? y no sabemos hasta cuando porque se puede empeorar ¿no? porque si uno no se necesita un profeta para saber que si esto no se soluciona pronto el mundo cada vez va a estar en más problemas y ya un año adelante van a haber hambrunas increíbles y eso trae unas consecuencias que para qué seguir hablando de eso porque eso ya sería profecía del terror ¿no? pero hablaba yo con Rafael y Olga Lucía hoy en la casa de ellos hace poco que muy amablemente nos invitaron a almorzar y estamos hablando de todas estas conspiraciones que hay el oportunismo de tanto predicador católico que antes vivían de andar por ahí de iglesia en iglesia y hoy no tienen trabajo entonces se dedicaron al internet a buscar seguidores y la forma más práctica de buscar seguidores es con el terror ¿no? las profecías las conspiraciones raras todo eso y yo les leía a ellos de el profeta Isaías en el capítulo 8 el versículo 12 les voy a leer porque es bien interesante importante esto que el profeta dice el profeta dice no llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración ni temáis ni os asuste lo que él teme al señor de los ejércitos a él debéis reverenciar él sea vuestro temor él sea vuestro terror él será un santuario pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para las dos casas de Israel lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén muchos de ellos tropezarán caerán se destrozarán serán atrapados y capturados palabra de Dios pues miren que está muy claro hasta esto de las conspiraciones toda la vida ha ocurrido desde la caída del pecado original porque la conspiración es el diablo que siempre trae el chisme la murmuración y siempre trae un secreto a decir lo que está pasando no es es otra cosa eso es lo que está pasando inventa una conspiración entonces la gente pierde la perspectiva de la realidad y toma otra realidad prestada inventada y ese pecado original que es Satanás diciéndole a Eva si comes de eso seréis como ellos seréis como ellos y tendrás todo lo que ellos tienen entonces esto y o sea lo que él les dijo eso no importa entonces esto es lo que dice el diablo ahora lo que está sucediendo no es verdad la verdad es otra es una mentira que se inventaron estos y sale la conspiración sale el diablo ¿no? y está lleno de conspiraciones esto nosotros todos los días recibimos cientos de correos de todo el mundo preguntando sobre que que el sacerdote no sé qué dijo que el laico que el obispo porque en esto está envuelto mucha gente en la iglesia y la gente les cree y son loquitos ¿no? o son mentirosos o astutos vividores ¿no? todo eso pero esto es parte de los tiempos que estamos viviendo por eso en final la razón por la cual yo hablo así y les comparto esta parte en esta forma es porque al final como decíamos ahorita antes de comenzar esta reflexión lo que el salmo dice si el señor no vigila la ciudad en vano vigilan los guachimanes los vigilantes ¿no? y es verdad nosotros no podemos hacer nada si el señor no nos protege de esta plaga podemos ser los más cuidadosos del mundo y se nos entra a la muerte o sea que él es el que nos defiende al final del día lo único que cuenta es cuán obediente soy yo a Dios eso es lo que importa lo demás no importa ¿no? por eso yo pienso que la oportunidad de trabajar intensa arduamente en nosotros mismos con el Espíritu Santo hoy es de oro porque es un momento crucial para desafiar todo lo que tenemos que cambiar desafiarlo yo sé que cuando nosotros verdaderamente observamos la vida de ustedes como religiosos de clausura pues no cambia mucho lo que está pasando en el mundo con lo que ustedes viven todos los días porque ustedes no están participando del circo de afuera sino que ustedes tienen su propia vida acá que siempre es la misma así el mundo se llena de plagas y lo que sea pero ustedes simplemente cuidan la puerta ¿no? pero por lo demás llevan la misma vida y el trabajo es el mismo que es el trabajo de santificarse y no hay otro trabajo ¿no? porque y el trabajo de nosotros que estando afuera en esta leonera sin embargo nos toca lo mismo ¿no? santificarse en medio de todas estas fieras afuera y no hay otro camino entonces uno dice bueno lo que más duele es ver lo ciega que está la humanidad y entiende uno el dolor de como se habla el dolor de la Virgen María en todas sus apariciones como ella manifiesta su gran preocupación por la humanidad siempre uno toma todas las apariciones que hay de la Virgen y en todas ha manifestado su gran dolor por los hijos que no oyen no ven no quieren entender no quieren cambiar y y Dios y habla de de luchar por detener la ira de Dios siempre habla así lo cual es muy preocupante porque en Fátima la Virgen habla en unos términos increíbles en la Salet sobre todo la Salet que seguramente ustedes conocen eso es increíble el lenguaje de la Virgen no el lenguaje un lenguaje muy radical y con unos anuncios que a pesar de ser tanto tiempo atrás hoy son una realidad muy clara no no ha cambiado nada la perdón la humanidad no se ha arrepentido no ha cambiado de curso se ha empeorado es que es increíble esta mañana hablábamos de que en la primera guerra mundial la humanidad se asustó la Virgen llegó y dijo ya se ha acabado la guerra pero si no cambian llegó una peor llegó la otra nadie cambió después de la segunda guerra mundial la humanidad se degeneró más hasta el punto que ya no hubo más guerras como las conocemos la guerra tradicional no hubo más y ya empezó pues el fin porque en realidad no es un secreto que estamos en el puro fin de los tiempos del final no porque el fin comenzó con la encarnación de Jesús pero estos tiempos ya son el puro fin solo que no podemos hablar del tiempo porque el tiempo es de Dios y uno no sabe como dice San Pedro para Dios un año un día son como mil años mil años como un día y con eso lo digo todo porque el fin puede durar mil años esta etapa que falta puede durar mil años o puede durar un año o puede ser un mes no nunca sabe pero no importa porque yo siempre le digo a la gente miren lo absurdo que es preocuparse o no por el fin del mundo cuando todas las criaturas ángeles y humanos estaremos presentes en el fin en espíritu o en carne como sea que nos toque pero todos estaremos presentes entonces ¿cuál es la diferencia? antes mejor que estemos en el espíritu ojalá que no en un purgatorio muy ardiente pero pero sí pero sí pero vamos a estar presentes todos o sea nadie se va a perder el fin entonces si es que si es por novelería pues hay exacto o sea que es una pérdida de tiempo esas profecías esas profecías son para gente curiosa y novelera y también supersticiosa ese es lo que el tipo de gente que sigue ese tipo de información porque yo siempre digo en mi experiencia con el Señor lo que yo aprendí fue la el alcanzar el catolicismo puro sencillo pequeño en la nada ¿no? o sea la nada que es uno simplemente creer que Jesús es el Señor obedecer lo que Él nos reveló vivir nuestra religión como el Señor nos la dejó y vivir recto en eso y buscar obedecer eso ser ese católico pequeñito que no quiere saber más nada porque ya le contaron todo ya sabe todo el Evangelio es la verdad es todo es la vida es el camino es Jesús son las promesas todo está ahí entonces uno quiere ser santo y quiere hacer lo que Dios quiere solo haga lo que Jesús reveló nada más no haga nada más y no busque ninguna otra parte no hay nada en ninguna otra parte porque todo fue revelado ya entonces si uno quiere realmente caminar con el Señor derecho camine siendo el católico más chiquito que hay el más chiquito de todos que es el católico totalmente sencillo sacramental de oración de penitencia de espíritu de servicio incondicional de estar muriendo constantemente al amor propio y volverse cada vez más preocupado por los demás más más cada día y esto es el único camino que yo conozco que lo lleva uno con el Señor sin falta yo todos los días lucho y me levanto todos los días a tratar de hacer eso porque es increíble todo lo que tenemos que tumbar todo el bosque que hay que tumbar para uno poder caminar pequeño para uno ser esa criatura pequeña que quiere el Señor que es uno no tener ninguna inquietud de nada no estar preocupado por nada no tener miedo confiar en el Señor y saber que Él me llamó Él me bautizó me dio a su espíritu Él ya me escogió y ya me prometió que me llevaba donde Él está y yo de qué más me voy a preocupar y qué más voy a buscar y para dónde más voy yo eso es lo que tengo que hacer hacer lo que Él me enseñó y caminar con Él y estar todos los días buscando cómo derrotar todo lo que tengo que me separa de eso todos los días eso es lo que yo todos los días me levanto a hacer ¿qué me separa de eso? me separa los apegos a los demás a las criaturas los apegos a mis memorias los apegos a mis ideas, a mis deseos los apegos al miedo que tengo las inquietudes, inseguridades porque esos son apegos a veces uno se levanta con la misma inseguridad que tenía hace un mes si es un apego ya está pegado a ese miedo y uno tiene que comenzar a derrumbar todo eso para poderse irse volviendo pequeño para llegar al punto de como el niño que va corriendo se cae llora como si se va a morir ya y a los 5 minutos levanta todavía llorando y sale corriendo a jugar porque ya le pasó ya se olvidó del golpe que se dio pero esa es la vida que debemos llevar nosotros como la vida de ese niño que es si hay golpes en la vida hay dificultades hay situaciones pero hay que pararse y seguir corriendo y seguir haciendo lo que estamos haciendo y el golpe ya pasó y aunque uno tenga moretones y todavía sienta los efectos del golpe sin embargo uno no puede detenerse en el golpe hay que seguir así son los niños y miren que el señor nos llama a ser como niños y eso es el llamado el llamado es a nunca dramatizar nada de lo que le pase a uno no volverse un dramático ahí no volverse un intenso volverse pues a todo le pone el fin del mundo como si ya fuera el fin sino dejar que todo como dicen en el lenguaje vulgar en la calle dejar que todo le resbale es verdad porque si uno no aprende a hacer eso jamás será pequeño porque siempre estará dramatizando la vida y siempre vivirá en una intensidad y en un drama y todo es trascendental y Dios mío esos no llegan a la casa nunca llegan el señor los deja actuando por ahí en el camino porque eso es lo que son actores entonces hay que encontrarse con esa realidad de dejar el drama dejar la intensidad esas emociones desordenadas dejar todas esas pasiones y entrar en la sencillez la pequeñez la obediencia a Dios no pedir no exigirle nada al señor no reclamarle nada no estar por qué y por qué no sino simplemente ir calladito con él sabiendo que va para la casa y que el señor todo lo tiene hecho ya y que nuestra vida está totalmente organizada yo cuando realmente me concentro en eso me da una emoción increíble de saber que el señor tiene un plan para mi vida y que es Dios Dios no hace planes malos ni tampoco hace planes imperfectos entonces si Dios tiene un plan para mi vida mi vida está en un plan perfecto pero para yo poder vivir ese plan yo tengo que obedecerle a él tengo que caminar con él con sencillez y no ponerme a buscar cosas por otro lado ni a tratar de estar preocupado de qué está pasando por qué está pasando quién tiene la verdad quién sabe algo que yo no sé porque ahí es donde está el diablo ¿no? el diablo es el que produce ese tipo de respuestas porque no son preguntas que uno debiera haber hecho no son inquietudes que uno debiera tener que des en cuenta cuál es la batalla espiritual entre el bien y el mal si yo me salgo a los carriles de Dios porque me volví curioso o ansioso o miedoso o inseguro o rebelde y pretencioso vanidoso aparece el diablo como opción él mismo empieza a responderle a todo eso a mi vanidad a mi rebelión a mi orgullo a mi soberbia todo aparece él alimentarla por eso uno jamás puede darle comida al diablo si el diablo se engorda muy rápido muy rápido si nosotros empezamos a darle comida es como cuando usted empieza a dar comida a las palomas cuando menos piensa tiene 500 palomas ahí ¿no? y así es el diablo el diablo usted empieza a darle comida y tiene 500 diablos ahí enseguida porque son como las palomas ¿no? basta con que le tire un maíz uno solo y ya saben que hay maíz y que le están dando entonces vienen a comer por eso uno todos los días tiene que asegurarse que no esté alimentando diablos ¿no? eso yo para mí es una preocupación muy grande pensar si yo le estoy echando maíz a las palomas del infierno ¿no? yo no quiero palomas del diablo no quiero no quiero echarles maíz y además y además que se engordan hartísimo y entre más gordas pues más terribles porque más insisten en quedarse al lado de uno porque saben que le pueden sacar maíz entonces eso es lo importante de tenerlo claro porque son cosas muy subliminales muy sutiles que pasan desapercibidas de pronto en la vida de uno pero uno sin darse cuenta puede que esté alimentando muchos demonios porque ellos se alimentan de cosas pequeñas porque el demonio se alimenta de todo lo que es imperfecto o sea todo lo que no es de Dios es comida para el diablo entonces pónganse a pensar si uno está trabajando en sí mismo tiene que asegurarse que no le dé comida a los diablos con todas las imperfecciones de uno con los pecados con las malas intenciones malos sentimientos malos pensamientos pasiones desordenadas todo eso es maíz para el infierno eso es todo alimento para los diablos y entonces uno todos los días debe tener la vigilia la vigilancia pues estoy diciendo ah ah momento aquí estoy yo produciendo comida que no es en cambio des en cuenta lo hermoso que es el camino con Dios cuando uno está alimentando ángeles de Dios que los ángeles se alimentan del amor los ángeles se alimentan del esfuerzo usted quiere alimentar su ángel de la guarda demuéstrele que usted quiere cambiar eso para él es como el alimento más increíble ese ángel se llena de fuerza para protegerlo se llena porque él quiere solo oír eso porque él no quiere que él sabe que yo no puedo cambiar de la noche a la mañana ahí me toca trabajar muy duro por eso San Pablo en sus catequesis enseña acerca de correr la carrera ir dice quieres ir al estadio a participar en los olímpicos pues tienes que prepararte como muy buena atleta observando perfecta continencia como quien busca ganarse una corona eterna no una corona perecedera como los atletas de los olímpicos terrenales pero para eso nos necesitamos preparar a tener esa decisión interior que es la que alimenta a los ángeles los ángeles se alimentan de mis decisiones de mis decisiones buenas o sea el ángel se fortalece en una forma increíblemente trascendental cuando yo en mi corazón tomo decisiones que son para mi santidad decisiones serias y él sabe que me va a tocar luchar mucho para lograrlo pero él va a estar ahí porque sabe que esa es mi intención y él y él con eso les enfrenta al diablo y le dice ah no usted no tiene poder sobre eso porque mire que renunció entonces no me lo toque y así es a no ser de que uno se debilite y empiece a aflojearse ya el ángel no puede defenderlo pero si uno sigue en la decisión a pesar de sentirse resbalar a pesar de estar inclinado a eso a pesar de tener tentación por eso todo el ángel está ahí atajando al diablo porque sabe que uno está parado en la decisión entonces eso alimenta al ángel pero el resbalar se alimenta al diablo entonces uno todo el tiempo tiene que estar en esa lucha ese trabajo que es diario permanente hasta la muerte porque eso es hasta la muerte eso eso no podremos pararlo hasta que demos el último suspiro porque ese es nuestro trabajo y es y entre más conscientes estamos de eso más fuerza tenemos porque y la fuerza se conoce uno sabe cuando tiene fuerza es porque es más pequeño o sea tiene más amor yo siempre me mido en cuánto me preocupo por los demás ahí está mi medida de yo mirar y sentir a ver si me duele lo de los demás si me duelen si me preocupan si 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 quiero las cosas buenas para ellos si si no estoy envidiando si no estoy deseando cosas malas para los otros si si estoy alimentando el ángel que es que es preocupándome por los otros eso sí que alimenta los ángeles porque por cada persona que yo me preocupo ese ángel de esa persona me bendice a mí entonces me lleno de más luz porque le di amor a ese entonces el ángel me bendice a mí cada que usted mira con amor a otra persona está mirándose a su ángel no está mirando a esa persona el ángel fue el que vio eso porque el ángel conoce el amor y sabe que usted lo miró con amor cada que usted mira una persona con odio con envidia con el ángel también lo vio y eso lo tiene claro él y el día que usted muere y se presenta ante el señor ahí está el ángel de testigo por eso uno tiene que llenarse de luz amando al prójimo por eso es tan importante entender por qué Jesús hizo tanto énfasis sobre el amor al prójimo ¿por qué? porque es que él quiere que entendamos eso porque es una puerta al cielo es una puerta ¿por qué? porque nos llenamos de luz nos llenamos de mucha luz cuando usted mira al prójimo y le preocupa le duele y siente amor por el prójimo ese ángel está bailando el ángel del prójimo porque es una gracia gigantesca hacer eso uno atreverse a amar atreverse a pesar y sobre todo la gente que es difícil con uno hay personas que le atormentan la vida a uno y son difíciles de amar hay personas muy difíciles de amar muy difíciles de perdonar muy difíciles de aceptar y esas son las que más bendiciones nos traen porque si uno se atreve a perdonar a esa persona a amarla por encima de toda la miseria que pueda tener ese ángel le va a traer a uno una bendición de esas que no tienen tamaño y además el señor por el amor que usted le dio a esa persona difícil va a buscar sanación para esa persona en todas esas áreas por eso es que el trabajo nuestro es desafiar esas cosas porque es muy fácil uno ser el tolerante el políticamente correcto el que trata de estar bien con todo el mundo y no tener problemas con nadie entonces el payasito que siempre está entreteniendo a todos para que nadie le ponga bravo conmigo y todos me quieran de eso pasa mucho pero es como hay un ejemplo que yo doy sobre las las homilías de los difuntos siempre de pronto aparece un sacerdote diciendo doña Emilia era una mujer buena buena nunca le hizo daño a nadie nunca tuvo problemas con nadie jamás nadie se quejó de ella entonces yo decía por dentro pues tremenda hipócrita que es ¿no? porque de eso no hay esos humanos no existen dice miren los santos más grandes tuvieron los problemas más increíbles con 50 mil personas ¿no? porque no los quisieron porque no no complacieron a la gente sino que precisamente lo que hicieron fue poner bravo a todo el mundo ¿no? porque la verdad duele la gente no le gusta no es posible que uno sea amado de todos y de que todo el mundo lo aplauda lo apoye lo admire eso es muy raro ¿no? eso no es normal entonces lo importante yo creo que en una eulogía de esas del muerto yo quisiera que dijeran este este le sacó la rabia a todos todo el mundo lo perseguía esto era ahí si dice uno bueno este parece que hizo algo ¿no? este parece que estuvo trabajando ¿no? pero así es cuando entierran una mamá buena siempre se oyen los hijos mi mamá era dura pero si no hubiese sido por ella yo quien sabe que sería ¿no? entonces esa es la realidad ¿no? la realidad es esa que uno se trata de que uno esté dando y buscando que la gente se santifique que todo eso pero uno tiene que darles lo mejor darle lo que es verdad lo que es de Dios lo que es lo que es ¿no? una persona que es firme recta y que no negocia nada y que siempre está ahí parada en esa verdad parada en ese camino y que nadie la puede sacar de ahí porque no puede negocio nunca negocia eso y además no hace nada para llamar la atención o buscar el cariño de los demás o buscar nada sino que está dando lo mejor y lo mejor es la verdad eso es lo mejor entonces pues yo pienso que el Señor es demasiado caritativo con nosotros porque miren todas las oportunidades que nos da el Espíritu Santo es muy puntual ¿no? yo diría una cosa yo me imagino y esto lo tengo casi seguro de que ustedes desde el claustro mirando este mundo afuera en medio de sus oraciones pensarán ojalá que esto los haga cambiar ¿no? esto esto debe ser parte de los sentimientos que ustedes tienen ¿no? porque yo que soy un laico vivo afuera en el mundo y todo sin embargo yo pienso así y digo ojalá que esta plaga despierte unos cuantos porque esto está muy grave la gente está muy dormida y por lo que veo mucha gente se está yendo al abismo todos los días ¿no? entonces ojalá que esto los despierte y realmente pues ojalá que uno pudiese tener esa inquietud todo el tiempo de tener una preocupación auténtica por la salvación de las almas ¿no? que la preocupación de uno sea que se salven ¿no? que todos se salven que todos se conviertan que nadie se condene que todos nos vayamos al cielo y eso es lo que realmente si vemos las peticiones de la Santísima Virgen María en Fátima a los pastorcitos les pedía que oraran por la conversión de todos los pecadores ¿no? y es que esa es la la preocupación del cielo quieren que todos se salven y entonces pues el sentimiento que debe haber en nuestro corazón tiene que ser ese si es que queremos ser pequeños ¿no? porque ¿qué pasa cuando uno se preocupa mucho por la salvación de los otros? que entonces uno se olvida de uno y ya todo ese amor propio esa soberbia ese egoísmo esas preocupaciones por la vida de uno por el que será en la vida se acaban porque uno no tiene tiempo para eso usted está dedicado a preocuparse por los demás y a servir y a hacer todo eso y usted no se acuerda ya ya y pero el Señor si se acuerda de usted porque lo importante de cuando uno se da todo para la gloria de Dios es que Dios sea todo para uno él dice haz mi trabajo yo hago el tuyo así le decía Santa Teresa ¿no? y es verdad ¿no? y yo lo he visto en mi vida y seguro que ustedes lo han visto también que uno entre más se da y entre más se olvida uno de sus tonterías y de el amor propio y sus dramas y sus cosas sus preocupaciones eso se va desapareciendo y ya no es uno ya no es uno eso es una belleza porque ya es el Señor el Señor el Señor el que actúa en uno y el Señor es terrible porque el Señor se toma todo el tiempo o sea no le deja a uno ni tiempo para cepillarse los dientes ¿no? ya a veces le digo ¿puedo lámame la boca? no no hay tiempo sí él se toma todo si uno le dice al Señor Señor yo le digo a la gente porque hay gente que es resandera ¿no? y les encanta sacar frases bien religiosas Señor yo te entrego toda mi vida sin condición y yo siempre les digo ¿usted sabe lo que está diciendo? dice dice el Señor se va a tomar eso en serio y usted de repente no está listo para eso ¿no? porque es que eso es verdad eso no se puede hacer con ligereza uno cuando va a hablar con el Señor más vale que sepa en qué anda ¿no? porque él toma todo en serio porque el Señor es la verdad y él nunca cree que usted le va a ir a decir una mentira entonces usted dice Señor yo te prometo que te quiero él te cree y qué tal que no sea verdad sino que lo está buscando para algo para algún interés pues eso es un problema ¿no? problema grave porque es como Santo Tomás de Aquino yo me imagino que ustedes conocen esta anécdota de él que está con unos amigos y le dicen Tomás Tomás vienen unas vacas volando entonces Santo Tomás salió corriendo a mirar y le dijeron qué tonto que eres cómo vas a creer que vienen unas vacas volando y dice pues más fácil creo que vengan unas vacas volando que mis amigos me mientan ¿no? sí pero y estas son anécdotas del santo ¿no? el santo cree todo o sea a él no le importa si usted mintió es problema suyo ¿no? porque yo le creí ¿sí? y es ese ser pequeño así son los niños los niños creen todo lo que usted les diga ¿sí? pero el problema de quién es del mentiroso no el que recibió la mentira porque el que recibió la mentira recibió la verdad creyó ¿sí? el que perdió fue el mentiroso ese fue el que perdió por eso nosotros tenemos que tener claridad en la comunicación con Dios ¿ve? con Dios hay que hablar realmente como es yo digo hablo con él ¿cómo? pues tengo que hablar la verdad no puedo ir a a pretender a hacerle promesas falsas a hacer cosas que realmente no tengo la intención de hacer y que sé que no las voy a hacer por mucho tiempo sino por el tiempo que me conviene mientras me pasa este miedo esta preocupación o este problema y después pues quién sabe regreso a lo mismo porque es lo que le pasa a mucha gente ustedes han visto y han oído de testimonios increíbles de gente que el Señor sana ¿no? con una oración a veces se sanan y después vuelven a lo mismo que estaban ¿no? al pecado por esos tan lindos pasajes donde Jesús le dice a la gente que sana vete y no peques más o cosas peores te pasarán se le dice eso que tenías era consecuencia del pecado ¿no? si sigues así cosas peores te pasarán y es muy importante esa lección porque está claro que la gran mayoría de nuestros problemas con excepción de los santos almas víctimas y así la gran mayoría de lo que nos pasa es consecuencia de nuestro pecado ¿sí? enfermedades cualquier situación en la vida cualquier complicación siempre es el pecado el que causó eso con la excepción como ya dije de almas víctimas santos que Dios usa para reparar ¿no? hay mucha gente que sufre enfermedades porque Dios trabaja con ellos para salvar almas hay personas que viven situaciones horribles en la vida porque el Señor permite ese sufrimiento para con eso aliviar almas a veces almas del purgatorio de esa misma familia de esa persona y quién sabe cuántos misterios hay así ¿no? muchos pero lo importante es que nuestra vida esté clara de que nuestro trabajo es el trabajo de estar con cincel y martillo todos los días dándole a esa escultura de nuestra alma para poder llevarla a esa imagen que se perdió la imagen de Dios que es esa pequeñez ese niño que está sano y que quiere ver a Dios ¿no? que quiere ver al Padre y quiere irse a la casa eso es que bueno convertirnos en niños que están llorando por irse para la casa ¿no? eso es lo que el Señor quiere dice estás llorando mucho ya tráigaselo ¿no? eso quiero ser yo que ya llore tanto que el Señor me lleve ¿no? sí porque va a ser un llanto auténtico que si uno llora o que se lo lleven para la casa pues ya entendió si ustedes saben yo siempre le digo a la gente usted quiere saber de la fiesta más grande que hay de su ángel y en el cielo el día que usted se arrodille y le diga al Señor que quiere ser santo todo el cielo va a enterar por fin entendió entonces tremenda fiesta ¿no? pero eso es la verdad pues le va a pedir al Señor su palabra y sellamos todo esto con la segunda carta de San Pablo a los tesaronicenses capítulo 2 desde el versículo 13 2 tesaronicenses 13 2, 2, 13 la fe en la verdad nosotros en cambio debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros hermanos amados del Señor porque os eligió Dios como primicias para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y por la fe en la verdad para esto os llamó por medio de nuestro Evangelio para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo por eso hermanos manteneros firmes y observad las tradiciones que aprendisteis tanto de palabra como por carta nuestra que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre que nos amó y que gratuitamente nos concedió un consuelo eterno y una feliz esperanza consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena palabra de Dios que lindo ¿no? el Espíritu Santo es una belleza que esta palabra fue para nosotros no la escogimos si pues le damos gracias a Dios en la escogimos Sacred Heart of Jesus We love you Sacred Heart of Jesus We place our trust in you